5 ¿No me puedes dar 2? 1 2 Gracias 2 cracks Mi guante estaba sucio, pero ni modo Ok Disfraza individual ¿Ah no? ¿No? ¿De último minuto? ¿De último minuto? ¿De último minuto? A mi me sorprendió Que no estuviera un disfraz que vi Que la verdad es que, por creatividad Permítanme una pregunta ¿De último minuto? ¿Todos los individuales? Pero son un chorro Un montón ¿Vamos a estar 2 horas aquí? Ok, de vuelta todos Ya sé, que se pare todo el público y de vuelta sí ¿Eh? Y así los ven a todos Los que se registraron para disfraz individual Favor de pasar por aquí Porque el público lo pide Y si en el público no hay patrocinador Ah, no es Chabelo, ¿verdad? Pásenle por aquí, hombre ¿Cómo no? Vamos a pasar eso No, no, no es Chabelo Gracias individuales Miren, aquí los tenemos a todos ¿Qué más falta por ahí? ¿Vamos bien? Muy bien Muy bien Leo, adelante, aquí está Ya casi llegas Ya casi llegas Ya casi llegas Ya lo pisaste Sigue pasando Continúen por allá Hagan una segunda fila De reversa, mami ¿Ves que no caben? Te dije Ahora empiecen a pasar Mira, pásenle por aquí Aquí derechín Y seguimos para allá Sí, díganle por aquí Levanten la mano Eso, men Una gelatina para alguien De postre De postre A ver, fotos Ya estoy absorbando aquí Ya los vieron bien No los han visto bien Vuelta 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 a todos Vuelta Vuelta Como no Todos vueltitas Sí Eso Muy bien Ay, qué lindo ¿Ya los vieron? ¿Seguros? Ya, váyanse a sentar Entonces Muchas gracias A todos Pasen por favor A sus lugares Aquí está el hombre araña Ok Disfraz de último minuto El de flor El disfraz de último minuto Hubo uno que yo no vi Ni en el registro Ni en las votaciones Pero la verdad es que A mí A mí en lo personal A mí sí me gustó Como de último minuto Ok No sé si ande por aquí No sé si ande por aquí Está, ¿no? Ah, no, no es cierto Se veía tan bueno De último minuto Sí, que pase Sí, que pase ¿Cómo no? No, no, no tanto Sí, una vuelta Pero a toda la cuadra De último minuto Por ahí No sé si vieron Algunos de ustedes Al güero Palma ¿Dónde está el güero Palma? Ese por creatividad La verdad es que No, no Sí es palma Y sí es güero Pero no, no Había alguien Entra allá Una peluca güera Y una palma en la mano Nada más No vino Muy bien Disfraz De último momento Le vamos a dar un chocolate Y una paleta de la rosa Con chicle adentro Tiene chicle adentro Señoras y señores Sí Sí tiene Es más Me siento hoy Que hay que darle más Dos paletas de la rosa Dos paletas de la rosa Y las acabamos de comprar De último momento también Que pase por favor Tengo que decir el nombre Tal cual está ahí No me van a regañar Por decir esta palabra Que pase por favor El cojín Que ya no dije ¿Dónde está el cojín? ¿No vino? ¿No vino? El cojín Está en junta ¿Le damos premio o no le damos premio? Vamos a repartir las paletas Entre nosotros entonces ¿Dónde está el güero palma? Que pase el güero palma Que pase Que todos lo vean Al güero palma ¿Cómo no? Al güero palma Aquí está el güero palma Ya vieron La PGR buscándolo Y él aquí Sus dos paletas de la rosa Con chicle adentro Y que le den un beso No, no Un beso Ya es mucho Ya es mucho Sí, dos palmas Muchas Sin besos Sin besos Bueno, ¿algún voluntario Para darle un beso? Nadie ¿Está todo ahí? ¿Compartimos? Nada Ok, gracias Disfraz individual ¿El cojín ya viene? Ahorita viene el cojín ¿Tenemos dos paletas más? Si hay dos paletas más Ok, antes de pasar al disfraz individual Que pasen todos los niños Que están disfrazados Aquí adelante Para que los vean Todos los niños Si cada año vienen más Y participan Alguien con nosotros Los niños chiquitos Los de edad No los mentales Todos los niños pequeños Por acá Para que les tomen votos Sus papás ¿Cómo no? Acérquense Acérquense Perdón Ay, ay, ay Perdón Todos los niños Exactamente Todos los niños disfrazados Que estudien algo relacionado Con tecnología Para que se vengan a trabajar Aquí con nosotros también Vayan Que nos vean Órale Que vean a Blancanieves Batman La Calaca Tilica Barry Pote Raditas Aditas Diablitas Baty Chica La Calaca La Wonder Woman El Sombrerero Hay Brujas De todo tenemos Para llevar ¿Eh? Ay, el berrinchudito Un aplauso A todos los niños Muchas gracias Por venir Ahora sí Abre las bolsitas De chocolate Y denle a todos Los niños Los chocolatitos Un besito A los niños Eso sí Eso Eso Pasen a sentarse Ahorita les dan ahí El señor cara de papa Les va a llevar Chocolatitos ahí A los que no les alcancen Le cobran mañana Chocolatitos 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 Vamos a ver Viene el bobo Simón Y el guante Aquí Eso Muchas gracias A todos los niños Ya no necesitan A nadie de chocolate Ya nadie faltó La niña berrinchuda Le faltó chocolate Pero no come Porque está todavía Eso ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Ay, este niñote Pobrecito Ay Pase por favor Denle paletita también Ok Pasamos Hágase poquito para atrás Nada más Poquito para atrás Ahorita se va a poner Violenta la situación Hágase poquito para atrás Poquitito para atrás Poquitito para atrás ¿No más? Para que no haya aquí Disfraz individual El tercer lugar Se va a llevar Una impresora Y un kit De notos Ok Eso va a ser El tercer lugar El tercer lugar Con 12.378 votos Gru y Minions De Jorge Martínez Que enseñe a sus niñitos Cómo no Que los enseñe Sí Sí Debíamos de dárselo a la esposa Que es la que hizo Todos los bonitos Y la pata Y todo así Que pase por su premio Cómo no Que la de Ándale para que le ayude Porque no va a poder Con todo Sí De premio Vamos a tener Aquellos Minions También Se va a llevar Su impresora Y su kit También Y el Minion De premio Ahí también Un aplauso Para el tercer lugar Por favor Al final Se van a rifar Cinco Minions Para ¿Para qué? Para los niños Para los niños Cinco Minions Se van a rifar Acaba de llegar De último minuto El premio Del disfraz De último minuto Que es el cojín Torro Que pase por favor Hombre Sí Que pase Sí Momento 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 ¿Ya está listo? Esa 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 Sus dos paletas Cómo no Segundo lugar Entre el segundo Y el primer lugar No hubo mucha diferencia De votos Como cinco mil trescientos Nada más Entonces el segundo lugar Con treinta y cuatro mil Ciento dieciocho votos Robotina Una paleta de la rosa Ah no ¿Verdad? Robotina se va a llevar Una PC Y una impresora Un aplauso Robotina Dice que quién eres Andrea Calderón ¿Quién eres? Andrea Calderón ¿En qué grupo trabajas? GPS ¿En qué grupo trabajas? RMA GPS Trabaja en el área de GPS Es coordinadora Es coordinadora de De RMA Si no es Raúl Mendoza Algo Si no Ha de ser algo técnico Pero se lleva Su impresora Y su computadora Un aplauso Un aplauso para el segundo lugar Por favor Al estacionamiento Por favor El primer lugar De disfraz individual Se va a llevar Una PC Una impresora Y unos audífonos ¿No? ¿Sí? Ok Con treinta y nueve mil doscientos diecisiete votos ¿Cuántos? En primer lugar La muerte La voz En primer lugar Avatar Flor López Que mande a alguien A ver A la naturaleza A la naturaleza ¿Qué vas a hacer? A ver El del chocolate Que ven Que le ayude Que no se haga Ni modo Se conectó ya Y No crean que lo practicaron Toda la noche Ok Ahora ¿Quiénes son De los visitantes? ¿Quiénes son los visitantes? ¿Qué es la primera vez que vienen? Levanten la mano Muy bien Entonces Es la primera vez que viene Te grito No creo A ti te la cuento También Muy bien La vejita Se la cuento Lo vejita No creo No creo